Que el cementerio de Trapichillo carezca de un cerramiento cuando el número de sepulturas es considerable, genera un evidente malestar en los habitantes del sector, señaló el presidente del Comité Promejoras. El dirigente cuestiona que el pedido realizado hace varios años no haya tenido una respuesta. Un cementerio que las autoridades de turno no han puesto cartas en el asunto. Hemos venido gestionando hace ocho años. De los ocho años acá sigue siendo el mismo. Este cementerio, conforme el pueblo de Trapichillo lo obtuvo, se mantiene a sí mismo. Estamos haciendo el pedido a la autoridad propiamente del municipio de Catamayo, como es el señor alcalde Armando Figueroa, de que propiamente ponga cartas en el asunto, en el cementerio, en el presupuesto de este año, como él se manifestó, que va a trabajar por administración directa, que ponga propiamente aquí en el cementerio de Trapichillo ya para el cerramiento, porque hace 15 días había conversado con la arquitecta de planificación, la arquitecta fue muy clara, me mandó la parte de lo que es la topografía, hicimos el levantamiento topográfico y ya tenemos los datos por medio de coordenadas, donde propiamente van las calles, van los andenes, donde van a ser ubicadas propiamente las tumbas. El dirigente pidió además que se intervenga en la organización de los lugares destinados para cada sepultura, en una planificación que evite que a futuro se generen perjuicios para familiares de los difuntos. En este caso, por ejemplo, yo le pido al señor alcalde que debemos de empezar a trabajar con bóvedas para poder hacer, a futuro hacer el levantamiento de los cadáveres para ubicarlos en las bóvedas. Pidió al titular del gobierno local actuar con soluciones en este cementerio. Es decir, sacar un cadáver, llevar lo que hacían anteriormente, no, pero sí, en cambio, gente escrupulosa viene aquí a tomar, a hacer de... vienen aquí, incluso ponen, suben el volumen de los vehículos, como digo, y otras cosas más. Entonces, propiamente eso no está bien, que eso se dé aquí en el cementerio, un cementerio que estamos hablando a dos kilómetros ni tanto de distancia de Catamayo, donde ya nosotros estamos dentro del área urbana, y este cementerio es tomado en cuenta propiamente para el municipio de Catamayo. Esto ya es municipal, entonces el municipio de Catamayo tiene que poner 100% que le corresponde a él del cementerio de nuestro barrio Trapuchillo. Con imágenes de Denis Rueda, Gerardo Vivanco, Noticieros de Multicanal.